Música Agradecido de ti Señor por lo que hiciste con tu amor Me has transformado con tu perdón, yo te agradezco mi Salvador Cambiaste mi pena y mi dolor Seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que bueno estar aquí en esta noche, en este lugar, amén hermanos Damos la bienvenida a todos los hermanos, no sé si hay alguien que nos visite por primera o segunda vez a la iglesia Levante su mano, alguien está aquí por primera vez o segunda vez Bueno y a todos los hermanos, hermano, hermana, bienvenido, bienvenida, gloria al Señor Nos alegra tenerlos aquí hermanos, esta es su casa y estamos aquí para servirles, amén Bienvenidos, gloria a Dios Vamos a meditar en la palabra y vamos a ir a primera de Juan en el capítulo número uno Los niños invitamos que por favor vayan allá a sus aulas Gloria al Señor, aleluya Primera carta del apóstol Juan en el capítulo uno El versículo número nueve, nos dice la palabra del Señor leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Tenemos en manos la palabra, amén Primera de Juan uno nueve Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad, amén Hermano, incline su rostro, cierre sus ojos y en oración digámosle háblame Señor en esta noche Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo En esta hora venimos delante de ti para pedirte que hables al interno de nuestro corazón Que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera Señor queremos que tú nos ministres en esta noche Y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el Maestro el que nos enseña Dios mío, Dios de la Gloria tu palabra Revelanos Señor tu palabra Dios Todopoderoso quedamos en tu presencia Yo pongo en tus manos en la dirección de tu Espíritu Santo Para que Él tome todo mi ser y poderoso Dios de mis labios solamente salga palabra tuya Y no palabra de hombres Quedamos Señor en tu bendita presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Cuando nosotros leemos este pasaje El apóstol Juan está hablando a la iglesia y está hablando al pueblo Y dice una gran verdad Si nosotros confesamos nuestros pecados Nos declara aquí que Él es fiel y justo Y entonces perdona todos nuestros pecados Alabado sea el Señor Y nos limpia de toda la maldad Amén Eso es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros Cuando, cuando venimos a Cristo Jesús Y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador Cuando hemos abierto nuestro corazón a Él Entonces Él entra, viene a nuestras vidas Y nos perdona los pecados Porque lo que hacemos nosotros es pedirle perdón Amén Entonces Él ha perdonado nuestros pecados Nos ha dado una vida nueva Nos ha dado salvación Y nos reconocemos entonces como cristianos Hay una conversión en el ser humano Antes íbamos en contravía por los caminos del Señor Íbamos al contrario Pero al venir a Cristo hermano Cuando nos convertimos Él nos perdona Él nos limpia Entonces nos hemos convertido Y vamos en el camino correcto Diga conmigo voy en el camino correcto Ahora hermano dice en el versículo 10 Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a el mentiroso Y su palabra no está en nosotros Pues cada uno de nosotros hemos recordado O sabemos que fuimos pecadores Que le habíamos fallado Que en nosotros no había la paz de Dios Pero ya en Él hemos sido perdonados Tenemos una nueva vida Y vuelvo a aquella palabra Nos hemos convertido Diga conmigo conversión Ahora lo que yo quiero hablarle en esta noche Es que la verdadera conversión En el cristiano, en el creyente Produce unas marcas Vamos a mirar las marcas de la conversión Al mirar estas marcas Yo puedo determinar si verdaderamente Me he convertido o no me he convertido Hay mucha gente que dice Si yo soy cristiano Pero tal vez de labios para afuera No se ha convertido Convertirse es volverse del camino En que íbamos y tomar la dirección correcta La que nos ha indicado nuestro Dios Cristo viene por una iglesia Que de verdad se ha convertido Que de verdad nosotros andamos Conforme a la voluntad de Dios Y eso es lo que quiero mirar Primero que todo hermano Vamos a la palabra Y vayamos al libro de Josué Libro de Josué en el capítulo 24 Nos dice la palabra del Señor Capítulo, perdón Capítulo, Josué capítulo, capítulo Sí, capítulo 24 Josué, capítulo 24 En el verso, en el verso 15 Aquí está hablando Josué hermano Usted sabe que Josué pudo Pudo terminar la obra que hizo O que le encomendó Dios a Moisés Sacar al pueblo de Israel Y llevarlos hacia la tierra prometida Pero Moisés no llegó hasta la tierra prometida Más los encaminó Y quien retomó ese trabajo fue Fue Josué, amén Ahora hermano cuando Josué mira al pueblo Es que el problema fue con el pueblo Que salieron de Egipto Y muchos de los que salieron de Egipto No sacaron de su corazón a Egipto Él les dice aquí en este verso Y si no os parece bien servir al Señor Escoged hoy a quien habéis de servir Si a los dioses que sirvieron vuestros padres Que estaban al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos Al Señor, amén Hermano le recuerda Porque estaba viendo que ese pueblo A pesar de que, de que conocían a Dios Pero no habían sacado a Egipto de su corazón Él les dice bueno Si no os parece bien servir al Dios de los cielos Van a ustedes a escoger A quienes van a servir A los dioses que sirvieron vuestros padres Hermano los padres de esa generación Que estuvieron en Egipto Ellos habían conocido también otros dioses Los dioses de los egipcios Y recuerde cuando, cuando Moisés Se va al monte Sinaí A recibir la ley de Dios Se demoró un tiempo allá en el monte Y entonces los israelitas Estando allí Dijeron no Ya Moisés no viene Moisés se fue Ya no viene Y ya Entonces sacámonos un Dios Y agarraron oro Y lo fundieron Y comenzaron a hacer un Un becerro de oro Lo levantaron Y esa gente se desenfrenó Adoraron ese Dios Y usted sabe la historia Eso pasó en el pueblo de Israel Por eso es que Josué les dice Quieren servir a los dioses Que sirvieron vuestros padres O servir a los dioses De los amorreos Tierra que ellos conquistaron Cuando ellos conquistaron Esas tierras nuevas Esa gente hermano Impía Que vivía en esas tierras Tenían sus dioses Adoraban Y ellos se contaminaron también Con ese tipo de creencias Por eso Josué le dice Quieren servir a esos dioses también Pero yo les digo una cosa dice Yo y mi casa Serviremos Al Señor Amén Esto que significa hermano Esto es tener la marca De la conversión Y la marca de la conversión Es Una plena consagración Al Señor Como lo hizo Josué Amén Amén hermano Día conmigo consagración Que nosotros Podamos demostrar Con esta marca gloriosa Hermano De que nos hemos convertido Como Consagrarse Consagrarse Hermano Cuando nosotros Nos consagramos Cuando nosotros De verdad Nos hemos consagrado Al Señor Puede venir Lo que venga Y yo seguiré Agarrado de la mano De Dios Yo no voy a cambiar Lo que me ha enseñado La palabra Yo no voy a cambiar Lo que he entendido Por la palabra Hermano Yo no voy a cambiar A mi Dios Ellos muchas veces Cambiaron al Dios Verdadero Por otro Dios Pagano Por cualquier cosa Hermano Por oro Por plata Por fama Y eso es lo que Hoy en día Está pasando Mucha gente Que no se ha convertido No tiene esta marca ¿Cuál? La de consagrarse A Él Él dijo Yo y mi casa Serviremos Al Dios De los cielos Amén Y no nos alejaremos De Él Esa es la primer marca Que yo puedo mirar En una persona Que verdaderamente Se ha convertido El que no se ha convertido No tiene esta marca Está un tiempo En la iglesia Y de pronto dice No ya no me gusta Esto aquí Me voy para otro lado Como que anduvieran Buscando un comodín De iglesia Hermano Nosotros andamos Buscando un comodín Nosotros andamos Buscando al Rey De gloria Seguimos al Dios De los cielos Hermano Servimos a Él En Él Hemos creído Amén Usted no cree En una religión Usted no va a creer En mí Usted y yo creemos En el Dios De los cielos Y seguimos Su palabra Y nos consagramos A Él Para que Para servirlo A Él Aleluya A su nombre Aquí volviendo Nuevamente A primera de Juan En el capítulo En el capítulo Uno Verso nueve Cuando Cuando nos dice Aquí Si nosotros Confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Los pecados Y para limpiarnos De toda la maldad Hermano La segunda marca Que yo puedo mirar En un convertido Es que Ha abandonado El pecado Por completo Amén Ya hemos Abandonado El pecado Ya nosotros No practicamos El pecado La palabra Del Señor Dice que El que está En Cristo Ya no Peca Amén El que está En Cristo Ya no Peca Así dice La palabra Es porque De verdad Nos hemos Convertido De pronto Porque nos Hemos descuidado De una u otra Manera Y nos De pronto Nos contaminamos Pero Pero Juan dice Hijitos míos Si habéis pecado Abogado Tenéis para con el Padre A Jesucristo Aleluya Cuando Cuando yo Por alguna razón Me he debilitado Y de pronto Cometí un error Delante del Señor Le fallé al Señor Y si yo Verdaderamente Me he convertido Soy una persona Consciente Y me levanto Inmediatamente Amén Yo no me voy A quedar En el pecado Porque sé Que el pecado Me trae muerte Entonces Yo voy a renunciar Y vengo nuevamente Al cordero de Dios Que me limpia De todo pecado Pero me quiero Mantener O me mantengo Firme Con el Señor Abandonamos Todo tipo De pecado Amén Que hay mucha gente Que dice Señor Perdóname Porque acabé De robar Y el Señor Le perdona Y al otro día Tiene que volver Aquel hombre A decirle Señor Perdóname Es que volví A robar No Ese ya es un Practicante Del pecado Hermano Le gusta El pecado Pero cuando Nos hemos Convertido Sabemos Lo que es Pecado Y nos alejamos Del pecado No practicamos El pecado El pecado El pecado Nos asedia El pecado Nos quiere Rodear Pero cuando Nos hemos Convertido De verdad Nosotros Ya confesamos El pecado El Señor Que es fiel Nos perdonó Y también Nos ha limpiado De toda La maldad Aleluya Esa es mi fe Que el Ya me ha Limpiado De toda Mi maldad Amén Puede decir Conmigo El me ha Limpiado Ya Pero así Dígalo Confirma El me ha Limpiado Ya Bendito Sea el Señor Esa es otra Marca Que tiene El que se ha Convertido Que ha Abandonado El pecado Amén Vayamos un poco Más adelante Aquí en Primera de Juan En el capítulo Capítulo 3 Verso 14 Hermano Me dice la palabra Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte A vida Porque amamos A quien A los hermanos El que no ama Permanece En muerte Esto es lo que Lo que se puede ver En una persona Que se ha Convertido De verdad Esta es otra Marca Importante Que tiene El convertido El dice Nosotros sabemos Que ya hemos Pasado De la muerte Ya estamos En la vida O sea que ya Somos salvos Nos hemos Convertido Aleluya Y por qué Sabemos Que nos hemos Convertido Por qué Sabemos Que hemos Pasado De muerte A vida Aquí Aquí me Dice Porque Amamos Vean conmigo Amamos Porque amamos A los hermanos Aleluya Hermano Es que Dios Ha puesto En el convertido Un verdadero amor Ya hemos Aprendido Amar A nuestros Hermanos Amamos A nuestros Hermanos De verdad Tenemos Tenemos Ese sentir De amar Por eso Es que Un convertido Nunca levanta El dedo Amenazador Contra nadie Un verdadero Convertido Nunca critica A nadie Un verdadero Convertido Nunca le hace Daño A nadie Sino que Produce En su ser Puro amor Porque Dios Es Dios Es amor Amén Cuando una persona Lo escuchamos Que está hablando Mal de otro Podemos decir Este no se ha Convertido Así venga Todos los cultos Así lleva Debajo del hombro Una biblia Grandota Así hermano Sepa cantar Algunos cánticos Pero si señala Si critica Si mira mal A alguien De sus hermanos En Cristo No se ha Convertido Y el Señor Trabaja O utiliza Con los que Nos hemos Convertido Amén Diga entonces Conmigo Yo si me he Convertido Salude a la persona Que tiene a su lado Y dígale Te amo Con el amor Del Señor Nosotros Para nosotros Es fácil Hacerlo Para nosotros Que nos hemos Convertido Es fácil Decirle al prójimo Te amo Hermano El amor Del Señor Decirle a mi hermano Te amo Hermano Sentir un afecto Fraternal Por el que Tengo a mi lado Sentir un amor Profundo Por el que Tengo a mi lado No soy capaz De menospreciar A mi hermano No soy capaz De señalar A mi hermano No soy capaz De hablar mal De mi hermano Y si viera A mi hermano Cometer algún pecado Tampoco lo señalo Sino que vengo Y con amor Le digo Hermano Arrepiéntete Porque te puedes Ir al infierno Y no tengo Que andárselo Dispulgando A nadie No me acerco A nuestro hermano Y dice Has visto al hermano Como peca Has visto al hermano Como anda de mal No este que va a ser Cristiano El que está hablando No es cristiano Porque el verdadero Cristiano Tiene la marca De que Del amor Hacia Los hermanos Amén Hermano Aleluya Otra marca Quiero que miremos El Salmo 119 El Salmo 119 Mire por favor Nos dice En los versos 10 En adelante Salmo 119 Versículo 10 En adelante Que dice el salmista Con todo Mi corazón Te he buscado No dejes Que me desvíe De tus Mandamientos En mi corazón He atesorado Tu palabra Para no Pecar Contra ti Bendito Señor Enséñame Tus estatutos He contado Con mis labios De todas las Ordenanzas De tu boca Verso 14 Dice Me he gozado En el camino De tus testimonios Más Que en todas Las riquezas Verso 15 Meditaré En tus Preceptos Mandamientos Y consideraré Tus caminos El 16 Dice Me deleitaré En tus Mandamientos Y no olvidaré Tu palabra Esta es una marca Que se puede ver En un verdadero Convertido Cuál es la marca Que tiene Alegría En la palabra De Dios Amén Él dice He buscado Con todo Mi corazón Te he buscado Y Él dice No dejes Que me desvíe De tus Mandamientos Y Él dice Que en mi corazón He atesorado Tu palabra Para no pecar Y Él declara Bendito Señor Enseñame Tus mandamientos Tu palabra Él dice He contado Con mis labios De todas Tus ordenanzas De tu boca Y el verso 14 Que dice Me he Gozado Me he gozado Hermano Para nosotros Para el verdadero Convertido Recibir palabra Entender palabra Leer palabra Meditar en la palabra Es un contentamiento Me alegraré En tus mandamientos Me gozaré En tu palabra Hermano Para nosotros Es un deleite Meditar en la palabra Para el convertido Para el que no se ha convertido Hermano Esto se nos vuelve Una carga Enseñamos la palabra Y el que no se ha convertido Dice No pues A que horas comenzó Y a que horas va a terminar Este hombre Que ni le entiendo Hermano Un verdadero Convertido Se goza Se goza En las ordenanzas De Dios Se goza En el camino De sus testimonios Más Dice aquí El salmista Más Que todas Las riquezas Amén Más Que todas Las riquezas Miren hermano Que a uno Le ofrezcan dinero Que bueno Que tengo que hacer Que hay que hacer Dígame como Y uno se le alegra El corazón Diciendo Voy a recibir dinero O alguna riqueza Que le digan Mire le vamos a dar Una Una herencia Hermano El corazón Comienza a bombearle Más a uno De la alegría Es una herencia Una herencia Una riqueza Le causa alegría Le causa alegría Verdad El salmista Dijo Alabado sea El Señor Yo me he gozado En el camino De tus testimonios Más Que todas Las riquezas Me he gozado En tu palabra Más Que cualquier Riqueza Ese es el sentir De un convertido Hermano Porque la palabra Para nosotros Es riqueza Amén Dele fuerte Ese aplauso Al Rey Entonces hermano Le recuerdo ¿Cuáles son las marcas De un convertido? Se consagra Al Señor Amén Abandona El pecado Ama A los hermanos En la fe Y se alegra En la palabra De Dios Amén Amén hermano Que dice Mateo 6 6 En Mateo Capítulo 6 Versículo 6 Hermano Está hablando Jesús Acerca De un punto Muy importante Y el dice Cuando oréis No seáis Como los hipócritas Porque ellos Les gusta Ponerse en pie Y orar En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser visto Por los hombres En verdad Os digo Que ya han recibido Su recompensa Está hablando De la oración Y la oración Hermano Es hablar Con Dios Entrar en intimidad Con Dios El tener Deseo De tener Comunión Con Dios Amén Una marca Importante Del convertido Es tener Comunión Con Dios O el deseo De tener Comunión Con Dios Y cuando Nosotros Oramos Entramos En comunión Amén Entonces Para el convertido Sería un deleite La oración Amén Sería un deleite Orar Hermano Pero a veces Como que Nosotros Somos malos Para la oración Decimos Bueno Vamos a tener Un culto De oración Y cuantos Vienen Son muy pocos Los que Llegarían A la hora De la oración Si dijéramos Bueno Este culto Lo vamos a declarar Es un culto De oración Muchos Tal vez Bueno Gracias a Dios Que aquí no se da Eso Pero en otros Lados Se puede dar Que pronto La gente Diga No Ese culto Estuvo Muy pesado Y nos Estuvo orando Una hora y media El deleite De un convertido Es Tener Deseo De comunión Con Dios Y la comunión Con Dios Es por medio De la oración Por eso Jesús Enseño A orar Y el dijo No sean Como los hipócritas Que les gusta Ahí orar A medias Solamente Para que sean Visto De la gente Mas no Que quieren Tener comunión Conmigo El dijo Ellos ya van A tener Su Recompensa Luego dice Pero tú Cuando ores Entra Entra En tu aposento Y cuando Hayas cerrado La puerta Ora Tu padre Que está En secreto Y tu padre Que ve En los secretos Te Recompensará En público Aleluya Intimidad Con Dios Deseo De comunión Con Dios Hermanos Cerramos La puerta Nos recogemos Con él Hablamos Con él Ese deseo No se lo quita Nada Ni nadie A un verdadero Convertido Amén A mucha gente Que cuando va a orar Tiene que poner El celular Número uno Aquí Celular Número dos Atrás Y el número Tres Acá Y esperando A ver Si estamos En oración Y si lo llaman Hermano Corta la oración Cuál Cuál sonó Si tenemos Deseos De orar Bloqueamos Todo Hermano Cerramos La puerta Y nos metemos Con él Solo con él Esa es la marca De un verdadero De un verdadero Convertido Amén Miramos otra marca Romanos capítulo Nueve Versículo Dos Y tres Capítulo Nueve De romanos Versículo Dos Y tres Dice De que Tengo Gran tristeza Y continuo Dolor En mi Corazón Está hablando Pablo Y él Dice Porque Desearía Yo ser Anatema Separado De Cristo Por amor A mis Hermanos Mis Parientes Según La carne Que lo Que sentía Él Él sentía Dolor Por los Perdidos Por sus Familiares Que no Habían Llegado A los Pies De Cristo Aquí Aquí Mismo En el Capítulo 10 Versículo 1 De Romanos Dice Hermanos El Cero De mi Corazón Y mi Oración A Dios Por ellos Es para Su Salvación El Que se Ha Convertido De verdad Hermano Tiene Tiene Ese Dolor Por las Almas Que se Pierden Hermano Cuando uno Sale a la Calle Aquí en la Ciudad De pasto Ve por Cientos Y cientos Y miles De gente Por las Calles Y los Mira uno A ellos Hermano Y uno Dice Parece que Toda esta Gente va Camino Al infierno Andan Blasfemando Andan Adulterando Andan Robando Andan Mintiendo Andan Haciendo Toda clase De Pecados Toda clase De cosas Menos Agradar A Dios Y si Si nos Hemos Convertido Hermano Tenemos Nosotros Dolor Por esa Gente El deseo De mi Corazón Y mi Oración A Dios Por ellos Es para Su salvación Digo Pablo Hermano Estamos Intercediendo Por los Que se Pierden Estamos Orando Por aquellos Familiares Que todavía No han Llegado A los Pies De Cristo Les Estamos Hablando Les Estamos Les Estamos Enseñando Les Damos Testimonio O los Dejamos Que ellos Se vayan Para el Infierno El Verdadero Convertido Hermano Está Clamando Por los Que se Pierden Y si Le dan La oportunidad Para Predicarles Enseñarles Testificarles Lo Hace Es el Deseo Que hay En el Verdadero Convertido Amén Esa es Una Marca Les Repito Hermano Para que No se Olvide Las Marcas Del Convertido Consagración Plena Al Señor Abandonar Todo Pecado Tiene Amor Por los Hermanos En La Fe Tiene Alegría Por la Palabra De Dios Tiene El Deseo De Tener Comunión Con Dios Todo El Tiempo Y Tiene Deseo De Que Los Perdidos Vengan A Los Pies De Cristo Se Salven Alabado Sea El Señor Aleluya Santiago Capítulo 4 Versículo 10 Vemos Aquí Otra Marca 4 10 De Santiago Que Dice Humillaos En En La Presencia Del Señor Y Él Os Exaltará Aleluya Que Hace El Convertido Se Humilla Es Humilde Conoce Lo Que Es La Humildad El Que No Se Ha Convertido No Conoce Lo Que Ser Humilde Tiene El Ego Por Los Cielos Tiene La Vanagloria El Orgullo Muchos Cristianos Hermano Que Tal Vez Alcanzan Grados Altos De Espiritualidad Llegan Un Momento En Que No Conocen La Humildad Y Se Le Sube A La Cabeza Todo Eso Y Hermano Es Porque No Se Han Convertido Una Cosa Es Ser Parte De Una Religión O Parte De Una Congregación Y Otro Punto Importante Es Ser Una Persona Que Se Convertido De Verdad A Dios Y En Eso Lo Que Estamos Luchando Nosotros En Que Nos Hayamos Convertido De Verdad A Dios Amén A Su Nombre Primera De Juan 3 3 Otra Marca Importante Primera De Juan Capítulo 3 El Versículo Número 3 Me Dice La Palabra Y Todo El Que Tiene Esta Esperanza Puesta En El Todo El Que Se Ha Convertido Al Señor Se Purifica Así Como Él Es Puro El Que Se Ha Convertido Tiene Continuamente Un Anhelo De Santificación Tiene Un Anhelo De Santidad De Santificarse Más Se Purifica Hermano Nosotros Sabemos Cuando Nos Podemos Contaminar Y Cuando No Nos Contaminamos Sabemos En Que Nos Podemos Contaminar Y Como No Nos Podemos Contaminar Usted Y Yo Sabemos Eso Cuando Nos Hemos Convertido De Verdad Hermano Cuidamos Nuestra Vida Para Que No Nos Contaminemos Tratamos De Purificarnos Continuamente En Dios Amén Anhelo De Santificación Y Y Terminar Vaya Conmigo A Primera De Juan Capítulo 3 Verso Verso 24 Dice Dice El Señor Primera De Juan 3 24 El Que Guarda Sus Mandamientos Permanece En Él Y Dios En Él Y En Esto Sabemos Que Él Permanece En Nosotros Por El Espíritu Que Nos Ha Dado Hermano Esta Es Una Marca Muy Importante El Que Guarda Sus Mandamientos Que Hace Guarda Sus Mandamientos Guarda La Palabra Obedece A La Palabra Lo Que Ha Entendido Lo Que Ha Leído De La Palabra Se Dispone A Que A Obedecer La Palabra Esa Esa Marca Del Verdadero Convertido El Que No Se Ha Convertido Hermano Ni Le Va Ni Le Viene Que La Biblia Dice Si Pues Así Que Diga Pero Yo Tengo Otro Pensamiento No Obedece A La Palabra La Palabra Hermano Hay Que Obedecerla Y La Obedecemos Por El Espíritu Santo Que Él Nos Ha Dado Amén Mucha Gente Hermano Que Se La Lleno De Orgullo Su Vida Cree Que Ya Puede Interpretar La Biblia La Biblia No Debemos De Interpretarla Hermano La Biblia El Espíritu De Dios Nos Las Da A Entender Nos Revela Los Secretos Del Señor Nos Revela Los Misterios Entonces Yo No Tengo Que Esforzarme Si Yo Pongo A Interpretar La Biblia Entonces Ya Estoy Poniendo Mi Parte Y Yo No Puedo Poner La Parte Humana En La Biblia La Biblia Es La Palabra Del Dios Celestial Del Dios Omnipotente Y Lo Que Él Ha Dicho Es Correcto Quien Soy Yo Para Decirle Bueno Señor A Mi Me Parece Que No Es Así Sino Que Como Yo Digo Hermano Quien Somos Para Refutarle Al Señor Su Palabra Es Que Yo He Interpretado Ni Ha Entendido Ni Ha Interpretado Nada Usted Está Entendiendo En La Carne Y Está Interpretando En La Carne Y Entonces Usted No Se Ha Convertido Pero El Que Se Ha Convertido De Verdad Obedece A La Palabra La Biblia Mismo Nos Dice No Tener Necesidad De Que Nadie Nos Enseñe La Unción Misma Nos Hará Entender Las Cosas Del Señor El Espíritu Mismo Dios Nos Hace Entender La Palabra La Voluntad De Dios Y El Único Que Va Entender La Palabra Del Señor Es El Que Se Ha Convertido Y El Que Se Ha Convertido Obedece A La Palabra Aleluya Démosle un fuerte Aplauso al Señor Bendito Sea el Señor Vamos a Ponernos Sobre Nuestros Pies Aleluya Si de Verdad Nos Hemos Convertido Hermanos Se Tiene Que Ver Estas Marcas Amén Si No Nos Hemos Convertido No No Veremos Estas Marcas Le Recuerdo La Palabra El Tiene El El Tiene Tiene Anhelos De Santificación El El Que Se Ha Convertido Obedece La Palabra La Palabra La Palabra La Palabra de Dios Cierre sus ojos Por favor Oramos a Dios En ti En ti Confía En ti Confía mi corazón En ti Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, Señor obra en nuestras vidas, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. En ti puedo ser feliz, en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, dígaselo a Él, aleluya. Porque sé que estás obrando, tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, tu perfecta voluntad, Señor. Porque sé que estás obrando, tu perfecta voluntad. Señor, transfórmame, quiero convertirme, quiero convertirme de verdad a ti. En mi vida estás obrando, tú perfecta voluntad. Sana mi alma, libérame de todo mal, rompe cadenas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro la bendición a esta noche. Declaramos que las cadenas se rompen, ataduras se van en el nombre de Jesús. Y nos declaramos en libertad, Señor, en libertad, en libertad, por el poder de tu nombre, Cristo Jesús. Oh, bendito eres tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Gracias te damos, aleluya. Poderoso Dios, en esta noche, oramos por la sanidad del hermano Wilson Fajardo. Señor, declaramos la sanidad en él. Esta es tu palabra, Dios mío, que por tus llegas hemos sido curados, hemos sido sanados. Señor, en tus manos los ponemos y declaramos la sanidad en ellos. Señor, intercedemos por el Pastor Jairo, su esposa Shirley, allá en Valledupar. Señor, por darle. Gracias. Señor, agradezco mi Salvador. Cambiaste mi pena y mi dolor, la tristeza y la amargura, mi llanto y mi temor. ¡Suscríbete!